Al ser Chiapas, la entidad federativa del país que representa el pulmón más extenso y que dota de recursos naturales y ecosistemas a México, debe ser también el Estado que tenga importante representatividad en materia de propuestas para preservar la naturaleza en lo que será la cumbre contra el cambio climático a efectuarse en el mes de diciembre en Cancún, Quintana Roo, por lo que diversos grupos de ambientalistas ya están en ese proceso de alzar la voz, afirmó la presidenta de la Confederación Nacional Campesina de Indígenas y Productores Rurales, Rosa María Muñoz. La ambientalista expresó que su propuesta como asociación civil es la de conservar los ecosistemas para una productividad sustentable basada en el respeto a la naturaleza, en que la misma otorgará los beneficios en los productos que se cultiven para mantener un equilibrio ecológico duradero y perfeccionable. Rosa María Muñoz explicó que si los grupos productivos como los campesinos, los pescadores y los dedicados al cultivo de flores y otras especies vegetales como animales, cuidan dentro de su actividad no romper el medio ambiente con uso y abuso de herbicidas, insecticidas y sustancias tóxicas prohibidas, la misma naturaleza conservará su balance, lo que generará expectativas de progreso para el ser humano. Indicó que el cambio climático es consecuencia de todos los abusos que el ser humano ha impactado en la naturaleza a través de contaminar el agua, el aire y la tierra, así como devastar a la flora y fauna que repercute en la misma sobrevivencia de la especie humana. Finalmente dijo estar tranquila de que Chiapas estará bien representado no solo por grupos ambientalistas preocupados por lo que ya se percibe, sino por el gobernador Juan Sabines Guerrero, que ya ha dado muestras de su interés por preservar a la entidad como el pulmón más importante de México.